El amor que en el campo se da, que supera cualquier temporada. María es la voz más hermosa que hay, por su amor a la vida triunfará. María es la voz más hermosa que hay, por su amor a la vida triunfará. María es la voz más hermosa que hay, por su amor a la vida triunfará. La voz más hermosa que hay, por su amor a la vida triunfará.